Está, ahora sí ya, vamos a ello. Ya, basta de palabras. Es hora de que nos enfrentemos con todas nuestras fuerzas. Vale. Es hora de que nos enfrentemos con todas nuestras fuerzas. La campeona Cintia te desafía. Tenía razón, es que empezaba con espíritu. Vale. Y nosotros con... Un forne, o sea, que qué bien. Bueno, da igual que me presiones. Y de vuelta. El espíritu no se le conoce por ser tan veloz, pero bueno. El 84, o sea. ¿Qué me dices? Pero bueno, la X la tengo a niveles normales. Y la de nivel más baja, Roser, o sea. Está diciendo esto. O la sombra. Dios, si me bajara la defensa especial. Dios mío, de verdad. En serio, o sea. ¿Qué trolls me están sacando ahorita? En serio. Me quita espíritu. Venga ya. Toe X... Toe X versus Toe X. Pero yo no sé que Toe X será más rápida. No sé que no. Venga. A ver, ¿quién es más rápida de las Toe X? La suya es más rápida que yo. O sea, que qué bien fácil. No. La aguantas bien, Toe X. ¿Qué bien? ¿Cuándo me ha bajado el cosete? Uy, me ha dejado más de vida. Mucha vida. Bueno, voy a sacar a Roser. Me ha tirado el brillo mágico de seguro. Pero bueno, tenemos la... La valla es suya. No está... Bien. Y le voy a tirar bomba al oro. Claro. Ajá. Venga, bomba al oro. ¿Se me ha tirado la garra rápida? No, se me activa la garra rápida. Venga ya. Me aniquila. Pero bueno, tengo al luce. Y eso sí. Y le voy a tirar el volteo cruel. Si es que no me baja demasiada vida. Pero bueno, Roser no es tanto caso de que la tenga. Pero bueno, a ver. Venga, rayo. A ver, ¿cuánto le bajamos? Frío mágico no va a quitar mucha vida. Sí, pero él aguanta bien. 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 Luxray. Bien, 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 bien. Primer poco a un rehabilitado de Sinkia. En serio. 92 todo el kit ya. Siguiente, Lucario. Esto es para Gastrodon. Pero espero que sea... Gracias. Gracias.